El que menos te espera es el que gana Págaros finos, lo vuelvo a decir Mirad Por ejemplo, aquí este Ahí este de aquí Para mí es mejor Es lo que vuelvo a decir Para gustos de uno, los gustos de los jugadores Mirad Se ve naranja, pero este es el que ha ganado Voy a hacer clic y voy a continuar con los campeoncitos Los aquí de Rayomilia El primero, vamos a ir para adelante Lo mismo, mirad No, este págaros bueno, eh Este págaro de plumas es muy bueno, eh Este págaro es muy, muy bueno La verdad es que habéis Mirad, este de aquí me gusta más que también el mío Español, español, cofrasisco, cofrasisco Este está medio embolado Lo tengo que cambiar el pie Este es muy bueno también, eh Pero bueno Me gusta como digo yo La pluma, pluma limpia Me gusta pluma limpia Pero bueno, me está aquí campeón ¿Es que es el que me ha ganado? Creo que es tanto aquí, no Os veo por aquí Y vamos a continuar Pues bueno, señores Pues bueno, señores Por aquí Vamos a continuar ¿Dónde estoy? Juan Francisco Burgos Elías por aquí Nevado, Nevado Nevado, Nevado Vamos a continuar A ver, si lo vemos Vamos a ver Aquí tenemos aquí otra vez Juan Francisco Burgos Briales Plata Lipocromo Nevado A la blanca Mirad Un equipito Madre, que hay unos paros espectaculares Mirad, este es Nevado Este es el equipo ganador Es que hay que pegar para un mundo de pluma Un mundo de pluma Mirad Espectacular El equipito Para que lo sepáis Que nos queda uno que está más adelante Que va a buscarlo Que está por aquí Que está por aquí Creo que está por aquí Esperad a ver que lo busque Segundo Este no es Este no es Voy a buscarlo A ver Mirad ahí Vamos a buscarlo A ver Hipocromo intenso a la blanca Y me queda un equipo Y me queda un equipo que es que no lo encuentro Aquí está El equipo intento, ya lo tenemos Que está aquí con los marfiles porque lo cambié de categoría, estamos mal D11 Aunque pongan aquí D83 D11 Mirad Se ve enaranjado pero es amarillento Esto te ves que me en el móvil, eh Vamos a grabar el equipo, muy bueno, eh Mucha calidad de pluma Aquí se busca mucha calidad de pluma Mirad que... Que calidad de amarillo intentó la blanca Lo he tapado Y ahora os voy a grabar Muchísimas gracias señores Yo sé que algunos le quieran Es mío, mío Burgos Burgos Burgos, Burgos Youtuber Gracias Gracias ¿Hay alguien en vendita? Sí, 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 sí En mercadino ¿Dónde estoy? AX 106 106 108 Yuseppe ¿Cuántos soldos? Para ti 50 50 Uno 106